¡Buenos días! Bienvenido a un nuevo vlog, bueno, ve mi cara, ¿no? Estoy rendida. Y es que hemos vuelto a pasar una noche de perro. Madre mía, no sabemos qué le pasa a Daila, ¿verdad? Yo llevo unos meses teniendo una idea de lo que le pasa. Porque nos hemos dado cuenta, o me han dado cuenta, como su madre me doy, de que solo le pasa en determinadas circunstancias y en determinado momento o día de la semana. Creo que ya lo dije hace bastante tiempo, que pensaba que lo que le pasaba era que tenía estrés. Y es que ahora lo ratifico. Y os digo, ¿por qué? Yo conozco a mi hijo porque para eso le parié. Y ni siquiera al mismo día de la operación se levantó, se despertó. Cuando era cuando más molesto tenía que estar. Durmió toda la noche el tirón, súper bien. Durante el día está súper bien. No le molesta. Él sabe que tiene algo, pero está comiendo muy bien. No se pone tonto, ni molesto, ni nada. No le está dando fiebre, ni nada más que el primer día que vive un poquito de encima. Pero ahora, ¿qué pasa? Que llega el fin de semana. Se le cambian su horario del sueño. ¿No? Porque nos acostamos más tarde. Sobre todo, como vamos a casar el primer día y venimos muy tarde. Y, no sé, sigo pensando que lo que le pasaba ahí es el estrés. Está estresado. Del cambio de horario. De la situación. A ver, vosotros pensad. Que él lleva desde que nació. Oye. Que él lleva desde que nació 24 horas solamente conmigo aquí. Viendo a las mismas personas. Su padre, mi abuela, mi tía, mi tío. A las mismas personas. Y a mí. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que tiene que ser sociable. Y que sí. Yo creo que estas cosas lo trastornan. Porque él está acostumbrado a estar toda la semana aquí conmigo. Solo. A lo mejor viene mi tía, mi abuela, mi madre. Jugamos. Estamos tranquilos. No damos un paso al parque. Él está acostumbrado a eso, ¿no? Entonces. Cuando lo saca de ese... Como su zona de confort. Que suele ser los fines de semana. Es cuando uno suele pasar esto, ¿vale? Ayer se me olé aquí. Fue muy heavy. Muy heavy. Porque fue toda la noche. Desde las... Cuatro o tres de la mañana. Hasta las siete y media. Se durmió. Pero hoy... Se ha despertado a las seis y media. Y ha estado llorando hasta las nueve menos cuarto. Pero llorar. Llorar. Chiguió. No sabe lo que quiere. Se levanta. Quería como bajar. Ida a bajar. Le lloraba. Lo cogía en brazo. No quería agua. Le cambió el pañal. Le he dado a piratas. Ya en mi desesperación. Después de una hora y media. Digo, le voy a dar a la pirata. A ver si es que le duele algo. Y yo estoy aquí a tonta de mí. Haciéndolo sufrir. Nada. Dijole a la pirata. No quería que su padre no tocara. No quería que yo no tocara. Yo me daba la vuelta a la cama. Y me buscaba. Pero en cuanto me volvía para cogerlo. Me pegaba. De verdad que esta situación. Me está costando mucho. Porque es que yo esto no lo he vivido nunca con él. Y lo estoy sufriendo. Se ha quedado dormido ahora a las nueve menos cuarto. Y me he bajado. Porque yo solo necesitaba silencio. Desahogarme. Tengo la cabeza que me va a reventar. David también se ha bajado. Pero ha ido a por los churros con chocolate. Y esto es súper duro. Porque nosotros estamos acostumbrados. Que tenemos un niño muy tranquilo. Me gusta esa tranquilidad que tiene Adai. Dentro de. Que no deja de ser un niño. Y tiene su actividad como todas las niñas. Que no para. Que va para allá. Que juega. Pero no sé. Es como le decía David. Es que yo desde bien pequeño. He enseñado a mi hijo. A ser un niño. Pero tranquilo. Es decir. A que si quiere algo. Quiere un juguete por ejemplo. Antes hay que recoger. Y luego tiene su recompensa. A que si quería algo en un momento. Y yo estaba ocupada. Tenía que esperar a que yo terminara. Aunque en momentos que es normal. Que a un niño. Y le cuesta entenderlo. Por ejemplo. Si estoy cocinando. Y quiere que lo coja. Ahí él no entiende. Por qué yo no quiero que lo coja. No sé si me entendéis. Pero por ejemplo. Si quiere que le dé algo. Pero estoy ocupada mismo y no puedo. Él espera paciente. A que yo pueda dárselo. Yo no creo que un niño. Nazca bueno o mal. Si no pienso. Que todo depende del entorno familiar. De las familias. De los padres. Y bien pequeños. Hay mucha gente a la que le molesta. Que mi hijo duerma. Porque bueno. Hay gente envidiosa. Hay gente que tiene envidia sana. Y ya está. Y luego existe la gente mala. Corrompida por dentro. Que le da envidia. Y que le molesta que mi hijo duerma. Pero es que. Que mi hijo duerma. Lo he logrado yo. ¿Por qué? Porque normalmente los padres tendemos. A cuando tenemos un hijo. Adaptar tu vida a ese hijo. Y no. Ese es un error. Tú tienes que adaptar a tu hijo. A tu vida. A tu rutina. A todo. Y nosotros desde que Adai era bebé. Era la hora de la siesta. Y mi bebé iba a su cuna. No lo obligábamos. Ni nada. Pero el simple hecho de repetir lo mismo. Día tras día. Ha cogido una rutina. Que quizás no es la que todo el mundo tiene. O es perfecta. Pero es la que viene. A nuestra vida. A nuestro estilo de vida. A nuestro horario. Y es la que no funciona. Y ya está. Luego llegaba la noche. Igual. Nosotros. Lo acorrucábamos un poquito en brazos. Y cuando veíamos que estaba un poquito dormido. A su cuna. Y Adai aprendió. A dormirse solo. ¿Qué pasa? Que hay momentos. En los que se divierta por la noche. Que tú le dices. Ya está. Ya está. Mi niño. Ya está. O te levantas. Le das un besico. La ropa. Le pones su chupe. Y Adai se vuelve a dormir. No necesitas que lo duermas tú. ¿Por qué? Porque desde pequeño. Lo hemos enseñado a hacer eso. Entonces yo creo. Que un niño no sale ni bueno ni malo. Porque mucha gente me dice. Uy. Dicen que cuando el primero sale. Es muy bueno. El segundo. El segundo. Y el tercero. Y el cuarto. Si lo hay. Serán como Adai. Porque sus padres. Tendrán. Su estilo de vida. Su rutina. Y harán. Que su niño. Sea así. Es que hay niños. Que son más nerviosos. Que hay niños. Que son más tranquilos. La personalidad de un niño. Se va forjando. Se va forjando. Según tú. Le vayas enseñando. Un niño no nace. Con la personalidad. Aprendía. Y con un cartel a la frente. Yo soy nervioso. No. Yo pienso que no. A lo mejor estoy confundida. Pero no. Entonces. Quizá la gente. Piensa o opina. Que yo soy muy dura. Con Adai. Muy dura. En referente. A muy estricta. ¿A qué me quiero referir? A que yo no soy permisiva. Con Adai. Me refiero. Adai tiene su horario. Si es la hora de merendar. Es la hora de merendar. No es que está jugando. No. Es que es la hora de merendar. Ya está. Que. Yo tengo allí. Tres cosas puestas. Y él tiene que saber. Que esas cosas no se tocan. Eso es que. Que me ha permitido a mí. Tener allí un ordenador. Tener unos cajones. Que se pueden abrir. Pero él no abre. Que si lo abre. Yo le recuerdo. Que no se pueden abrir. Y lo cierra. Si es verdad. Que tengo. Un montón de cosas puestas. Donde creo que hay peligro. Tanto en la cocina. Como aquí en el comedor. Porque Adai. También ha sido más pequeño. Y ha tenido menos sentido. Del peligro. Que ahora tampoco lo tiene. Pero. Yo me encargo de. Enseñarle. Lo que está bien. Y lo que está mal. Aunque como un niño. No lo entienda. Pero es lo que os digo. A mí me ha permitido. El adaptar. A mi hijo. A mi vida. Me ha permitido. No tener que cambiarla. Es decir. Yo hubiera tenido que quitar. Mi ordenador de ahí. Por miedo a que me lo tire. Que ella me ha tirado dos veces. Pero ya ha aprendido. Hubiera tenido que poner también. Esto para que no abra los cajones. Porque me encogiera las cosas. No sé. Y yo eso. Pues se lo he enseñado. Y a lo mejor. Soy dura. O soy muy triste. Pero pienso. Que es lo mejor para él. Que va a ser lo mejor para él. Porque. Un niño necesita. Que se le guíe. Que se le enseñe el camino. Que se le diga. Cómo debe hacer el camino. Que luego. El niño. Se puede hacer grande. Y por mucho. Que tú le hayas enseñado. Cuál es el camino correcto. Se puede ir por otro camino. Pero tú. Va a tener tu conciencia tranquila. Que lo te ha hecho lo posible. Porque tu hijo. Vaya por el buen camino. Que luego no lo toma. Pues es su decisión. Yo lo tengo claro. Yo no me siento. Ni mejor madre. Ni peor. Por educar a mi hijo. Como lo hago. Pero si la verdad que pienso. Que es lo mejor para él. Lo mejor en muchos aspectos. Hay mucha gente que me dice. Ayala. Es que es muy bueno. Ayala. Es que hace mucho caso. Ay. Qué alegría de niño. No. Es que. Es que su madre. Le ha enseñado. A. Cuando termina de jugar. Recoger. Es que su madre. Le ha enseñado. Que cuando los papis. Están comiendo. Y él. Ya está comido. Cambiado. Y atendido de todo. Ahora. Tiene que estar tranquilo. En el carro. Mientras sus papis comen. Si salen fuera. Es que su padre. Le ha enseñado. Que se come. Sentado en una truna. Atado. Con su babero. No. Colgado del techo. Yo lo pienso así. Lo siento así. Y por eso. Quizás. Cuando pasan estas cosas. Me frustro. Porque. Se me escapa de las manos. Porque veo que esto. No es lo normal. Que Adai. No es así. Y que tiene. Que ver un trafón. ¿Qué pasa? Yo lo siento. Pero he decidido. No ir. A casa. Del primo de David. Hoy no vamos a ir. Hoy domingo. No vamos a ir. Y voy a ir observando a Adai. Durante la semana. A ver su actitud. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto. Porque al principio. Yo tenía claro. Que era por ir allí. El de actitudes. Que no está acostumbrado a ver. Y Adai. Es muy observado. Y dije. No voy a ir. No voy a ir. Pero luego pensé. Puede que fueran las muelas. Puede que fueran los dientes. Anoche. Volví a pensar. Que eran las muelas. Pero. ¿Qué le dolen las muelas? Justo el día que voy a casa del primo de David. No tiene sentido ninguno. Yo sé que en este caso. Me contradiego un poco. Porque estoy diciendo. Que tengo que adaptar a Adai a mi vida. Y ahora estoy haciéndolo contar. Y me voy a adaptar yo a él. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que antes de mi disfrute. Está su estabilidad emocional. Y su estabilidad emocional. Se está viendo dañada. Porque yo estoy yendo allí. Me va a molestar. Y me va a joder. Porque nosotros no lo pasamos súper bien. Cuando vamos allí. Mi hijo se lo pasa bien. Porque disfruta. Juega y tal. Pero. Por el motivo que sea. No me sienta bien. No sé si es por la hora. No sé si es porque. Hay actitudes en el otro niño. Que él no está acostumbrado. No lo sé. Porque no se le ha permitido. No lo sé. Yo solo sé que. Esto es fatal. Y que no quiero esto. Eso sí lo sé. Que yo esto no lo quiero parar. Porque es que. No es que me quita mi hora de sueño. Le quita mi hora de sueño a su padre. Es que. Sufrimos de verlo así. De verlo llorar desconsolado. Chillar como si algo. Le estuviera desgarrando por dentro. Cuando mi niño lo han operado. Y mi niño dormió perfectamente. No se ha quejado con Gélico. Es un campeón. Y además que cuando le ha dolido algo. Te dejas que lo cojas. Que lo abraces. Que lo beses. Es un comportamiento muy diferente. Como que necesita de ti. Sin embargo en este caso. Es que no quiere que lo toques. No quiere que lo mires. No quiere que te acerques. Es horrible. Así que bueno. A ver esta noche que te duerme. Y mañana os contaré. Perdóname que haya abierto el blog así. Que ya lleve 15 minutos. Pues eso. Hablando aquí de esto. Pero así nos hemos levantado. Y es lo que me toca. Hoy vamos a pasar un día aquí en familia. Los tres juntos. Que a lo mejor es lo que necesitamos. Ya está acostumbrado a salir con su papi. A todos lados los tres juntos. Y vamos a estar los tres juntos hoy aquí en familia. Vamos a estar disfrutando los tres jugando juntos. A ver si ponemos la alfombra. Y a ver qué tal esta noche. Ojalá me equivoque. Y pues mira. O sea la muera. Que eso sí puede ser algo pasajero. Pero creo que no me estoy equivocando. No es culpable. No digo que ellos tengan culpa. No digo que nosotros tengamos culpa. Seguramente esa situación. A él no le viene bien. Y bueno creo que está todavía ahí. Así que voy a dejar ya. Vamos a desayunar. Y nada. A ver si la mañana se va animando. Y luego os cuento de que a él se despierta de ahí. Qué tal va todo. Y gracias por escucharme. Espero con esto que cuento poder ayudar a alguien. Que quizás se vea en esta situación. De que haya momentos puntuales. En los que a su hijo le pase esto. Y no sepa por qué. Te lo hago bien. Bueno pues nada. Le tengo una secadora puesta y una lavadora. Hemos decidido que mientras da y duerme. Vamos a pintar la pila. Que eso el pintó. Pues cuando vino. Me lo manchó todo. Y estaba recién hecha cuando el pati. Y pues todo esto. Así que vamos a la tarea. Bueno mirad. He pintado la pila. Mirad qué bonita se ha quedado. No sé si lo habíais visto antes. Yo creo que sí. También tenéis cuidado. Esta lleva la pintura. Pero mirad. Ha quedado. Blanquita, blanquita. Ella es pura la lata. Lo más grande. Porque no tenía por abajo. Y nada. Esto lo hizo. ¿Lo hizo el roto esto? Sí, ¿no? Sí. Pero hay que darle un poco. Porque mira el pintar lo que hizo ahí. Es que esto no se puede pintar con blanco. Sí. Lo ha quedado muy feo. Tiene pintado por lo mancho ahí. Pero bueno, la edad ha quedado súper bien. Ya está. Que se seque. Ahora es que quitamos el tordo que ahora que le he derso. ¿No, David? Así que nada. Ella sigue dormida. Tenemos que despertar, ¿eh? Y bueno, ya ha llegado. Qué cantita. Pero mamá mía, qué piezo caja. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Papi, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Mamá, qué lindo ha sido! ¡Mirad qué paquete me ha llegado! ¡Mirad qué paquete me ha llegado! ¿Estás despertado el chiquillo? Por lo menos hemos dormido media horilla más. ¿No? ¿Hemos dormido media horilla? No sé, es que no sé ni con él. ¡Está un paquete! ¡Para mí! Vamos, ¿qué habría? Lévatelo ya a la cocina. ¿Has movido a la cocina? A ver si viene, gatita. ¿Pesa mucho o qué? Un poquito. Pero eso no es tan grande, ¿sabes? Súbelo ahí a la mesa o aquí. Ahora lo enseñamos. Bueno, pues nada, aquí está. Es una freidora de aire sin aceite, pero tipo horno, ¿vale? Que era lo que yo quería. Era una que fuera así, más tipo horno, ¿vale? Trae su bandeja para la grasa, sus dos bandejillas, sus rejillas. Me va a gustar súper bien. Y luego trae aquí, pues, lo que es el tambor para las patatas. Que vamos a hacer patatas fritas y así les enseño qué tal queda. Me la estoy dejando en agua. Y más accesorios para pinchitos y para cositas. Hay que dejarla en agua 30 minutos. Primero enjuagarla, quitarle el almidón y dejarla 30 minutos en agua. Si son naturales. Si son congelados, no hace falta. Así que bueno, ahora probaremos a ver qué tal. ¿Sabes cómo hay tortillos de pollo? Pues claro. ¿Qué? Bueno, ya fin, ¿eh? Iba a grabar justo, me ha dicho traerle agua. ¿Dónde están los vasos? Pues están en aquí. Pues en un todo de la noche, si quieres. Bueno, nada. Tú estabas roto, ¿no? No pasa nada. Bueno, a lo que iba. Que luego levanto la tarde. La verdad, ya visteis la noche que hemos pasado. Entonces, pues hemos utilizado esta noche y esta tarde como... Te relaje. Yo estaba haciendo galletas. En la freidora esta nueva. Ahora os voy a enseñar, ¿vale? Galletitas de almendra con chocolate. Y la única pieza es que se me ha olvidado la chanela este bien. Que es más amarga. Que amarga, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahora David está cenando puré de verduras. Le tengo que preparar una tortilla. Que se había cortado en trozos y se le está enfriando. Lleva días ya sin comer tortilla ni nada de eso. Porque claro, no podía... Estaba comiendo como más dieta blanda. Esta es el mediodía. No sé si la habéis visto, si lo tengo grabado o no. Porque es que no tengo ni idea. Pero comió arroz amarillo, que yo le hice. Se lo comió bastante bien. Se comió medio cuenco nada más. Pero bueno, tampoco es que no tenía mucha hambre el pobre. Y nada, y ahora vamos a calentar nosotros una calzone en la freidora con un poquito de puré. Y como ha traído y mi tía bastante, y eso Adai no se lo come todo, pues vamos a comer puré. Y ya está. La verdad es que la tarde ha sido bastante tranquila. Hemos estado ahí jugando. A mí no me ha vuelo y mi tía han estado ahí jugando. Yo ahora he editado un poquito. Vamos, que hemos estado tranquilos. Por eso la verdad es que no hemos grabado mucho. Estoy expectante a ver qué tal duerme Adai esta noche. Por favor, que duerma bien, porque es que ya sería la tercera noche. Y bueno, acabo de ver en el vídeo que estoy editando hoy, que justo era 2 de octubre, y hablo de lo mismo, de que Adai está pasando mal la noche, de que pensamos que es por ir a la casa del primo, y venía hasta tan tarde, en fin. Que esto ya lleva tiempo, que no viene de ahora. Yo quiero comprobar si es las muelas, si es que vamos allí y se estresa. No sé, quiero comprobarlo. Y bueno, os voy a enseñar una cosa. Voy a dar la vuelta a la cámara. La calzón, ¿vale? Y no me acuerdo cuánto era el tiempo. A ver. Esto tú puedes utilizar o los programas automáticos, o directamente tú pones la temperatura. Entonces voy a poner a 200, y eran 8 o 10 minutos. Pues vamos a ponerla 10. Y listo. Así que la verdad, estoy súper contenta. Estoy a patatas, galletas, y ahora las calzones que las voy a hacer ahí, a ver qué tal sale. A mí estas calzones no me suelen gustar, porque las hago en el microondas, y salen muy blanduchas. No me gusta. Vamos a ver hoy qué tal sale. Estoy expectante. Y aquí está, pues, el plé de verduritas que vamos a tomar. Y ya está eso. Pues que, perdonéis que no haya grabado mucho, pero hemos querido estar tranquilos. Había puesto la alfombra en el cómodo y llevo todo el día, toda la tarde estornudando. También es verdad que hemos podido aspirarla solo la mitad, porque se nos ha gastado la aspiradora que estaba cargando, se le ha puesto a cargar y ya está. Pero que al final tendríamos que llevarla a lavar, porque es que... Tengo mucha alergia. ¡Ah! Me han hecho chocolate, la galleta. Tengo mucha alergia, así que... Tenemos que llevarla a lavar. Porque por mucho que las calas de Rocky o no se vean o tal, pero hay. Y entonces eso hace que no... Que me dé alergia. Así que, bueno. Nada, que a ver qué tal sale la calzón. Y voy a calentarlo el puré y vamos a cenar y... Y a ver qué tal se da la noche. Por Dios, quiero descansar. Necesito descansar. David necesita descansar. Por favor. Me he estado guapo para ti. ¿Te gusta la cena, no? Sí. Pero me gusta más la compañera. Ha hecho yo la cena. Sí. Hacía mucho tiempo que no tenía una cena así romántica con una chica. ¿Qué tienes en mente? Pues la verdad es que no lo sé. Bueno, pues nada. Comienza nuestra noche. Son 11.25. La verdad es que se ha ido bastante bien para arriba. Se han lanzado los brazos de David. Le puedo darme un beso. Se despide de mí. Y bien, la verdad. Así que espero que esta noche, que hemos estado aquí tranquilos, en casa, sin nervios, sin nada, sin salir, duerma mejor. De todas formas. Tampoco porque hoy duerma mejor, voy ya a lanzarme a la idea de que es por ir ahí a la casa del primo de David, porque tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, no por ir a una casa va a dormirme peor, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, voy a ver esta semana, voy a ver qué tal, y así haré el fin de semana que viene. Si esta semana duerme bien y tal, lo que haré es el fin de semana que viene, porque tampoco quiero dejar de ir así indirectamente, ¿no? Porque pienso que a David también le viene bien sociabilizar y jugar con otro bebé y estar con nosotros y tal. Entonces, pues que a lo mejor nos iremos antes, nos iremos más temprano y nos vendremos más temprano. Es decir, sobre la hora que él se suele acostar, que es esta, las once y medio o así, pues nos vendremos. Estaremos aquí un ratito con él jugando y nos acostaremos. De esa forma, a ver si buscamos el punto de qué es lo que le pasa o qué es lo que pasa, porque de verdad que no entiendo nada. Esta mañana estaba destrozada, porque es que no, 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 no sé. El hecho de no saber qué le pasa, me mataba. ¿Qué hizo él? El no saber qué le pasa. También es verdad que estaba veando mucho, pero tampoco puedo relacionarlo directamente con las muelas porque está recién operado y puede ser también que sea eso. Pero bueno, iremos viendo. La verdad es que yo no quiero cortar relación con ellos, quiero seguir, que nos sigamos viendo porque la verdad estamos súper a gusto y los niños también están a gusto. Entonces, no sé, también hoy he echado de menos, la verdad, ir. Me gusta estar en casa también, tranquila, pero lo he echado de menos, el ir allí, el estar, no sé, nos lo pasamos bien y lo he echado de menos. Así que bueno, me he esperado aquí, que yo creo que ya lo es súper, súper largo. Estoy cansadísima. Hoy no creo que nos acostemos muy tarde porque por prevenir también, no vaya a quedar y se despierte como anoche y antes de anoche, pues le tendré que decir a David que se vaya a otra habitación para que descanse porque él necesita descansar. A ver, yo luego puedo dormir cuando se duerme a Day, pero él no, entonces él necesita descansar. Estoy súper contenta con mi pelo, qué diferencia, madre mía. Así que nada, seguramente cuando baje David nos comeremos piña, me apetece un montón de piña, pero lo espero a él. Hoy con los bostezos. Y veamos un poquito eso, la ir a la estudiación hasta que termine y la cortemos. Así que pues nada, contarme si habéis vivido alguna situación así, como esto aparecía con vuestros niños y habéis identificado que era por el estrés o por otras cosas. Y pues nada, que espero que haya gustado el blog, que os haya gustado, agradezco a mi gusta, compartir y suscribiros para vernos un día más en el canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!